¿Qué tal amigos? Soy Gabriel Nogales y quiero mandar un abrazo muy grande a toda la familia a los tiempos en estos ochenta años trabajando al servicio de la población cochabambina y de todo el país. Un diario serio, un diario reconocido, un diario que mantiene la ética periodística en lo más alto que hoy cumple ocho décadas. Un fuerte abrazo y a seguir adelante. ¡Gracias!